¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno amigos, bienvenidos a Juegos Fentes y Coleccionables. Hoy estamos en la exposición de burbujas aquí en el Mujam y me acompaña Juanma. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Está Pina Ecoloca. Basura, Smog. Smog, ra, ra, ra. Yo soy Ricardo Méndez, vamos a darles un recorrido por todo lo que se puede ver en la exhibición y bueno, pues el plus es que pueden venir y tomarse una foto con el sombrero del Ecoloco. ¿Ya está increíble? Sí, mira, sí no me bañé hoy, la verdad. Está maravilloso. Es que ese cabello de algodón de azúcar en algún momento tenía que tener estragos. Vamos a comer, vamos a ver la exposición. Vamos a comenzar por esta parte, la primera vitrina dedicada al profesor Memenlovsky, a mi mozo ratón. Estas me están contando que sí son las que se usaron en la producción, la primera versión. Ay, guau, mi mozo. ¿Ya viste allá al fondo? A ver. Estoy viendo los billetes de lotería o bueno, la edición de billetes de lotería que en algún momento tuvieron. Sería increíble saber en qué año fue eso. Sí, la vista ya no me da para tanto, pero sí. Y de hecho, no sé si ese haya sido el premio mayor o haya sido el sorteo zodíaco, porque acuérdate que semanalmente había el sorteo zodíaco. Claro, es verdad. Pero bueno, y aquí está un poco ambientado con microscopios, juguetes de la época, para estimular un poco la idea del laboratorio del profesor Memenlovsky. Que de hecho, esa sí es, también decían, es la peluca original que usaba el personaje. La bata, todo el vestuario. Sí, sí, sí. Está padrísimo eso. Ahora, yo quiero pensar que eso es parte del Popotito 22. Sí, mire. Debe ser. Aquí tuvieron nacimiento sus grandes inventos, como el tobogán del tiempo, la regadera micromática y el Popotito 22. ¡Guau! O sea, es un prop de la tele. Yo quiero señalar que mi mozo ratón viaja en un vehículo Apache, porque dura, 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 dura. Ok, y aquí hay cosas del Ecoloco. Estamos viendo igual el vestuario original. Sí, mira. Los moppets originales. Son los moppets originales que salían cuando él salía en su guarida. Están bien padres, hasta sucios. ¿Son de qué? Por ahí habla, dice. Son de otra cosa. No sé si estos son los del Tesoro del Saber. Son los del Tesoro del Saber. Exacto. Y ahí está Cuquita Cucaracha, por ejemplo. No todos alusivos a Alecoloco y a la mugre en la que vivía. Y mira, este... Un poco ambientado de nuevo, pero esta figura es del nuevo lanzamiento de Burbujas. Ya trae la nueva tipografía. Esto es, digamos, de lo nuevo, ¿no? Pero ahora sí que... Por eso digo que el pasado se encuentra con el presente, ¿no? Es una combinación interesante. Y obviamente está bien ambientado con su smog y todo lo demás. Me encantó que la playera diga contaminando desde 1979, que fue cuando surge en radio el programa. Dura tres meses y se lo llevan a la televisión. Así es. Y bueno, vamos a comenzar de este lado para darle como una vuelta de herradura. Tenemos muchas cosas aquí. Aquí está principalmente Mafafa Musguito. Y con su cámara, no puede faltar la cámara. Además, esas cámaras eran las... Bueno, se supone que ella era la fotógrafa y Pistachón era el reportero. Pero esas cámaras eran las primeras versiones de las Polaroid. Y ya viste que hay, por ejemplo, el kit para las fiestas, ¿no? En las fiestas temáticas no podía faltar tu plato, tu vaso, tu servilleta. Ese vestido que está atrás me llama la atención. Lo usa en un capítulo. Ese vestido sale en un capítulo y ella se lo pone, pero no me acuerdo en cuál. Y estoy justamente tratando de recordar porque me hace click en un capítulo. Sí, en algo. Arriba los discos. Los discos están padrísimos. Sí, no se alcanza a ver muy bien por el contraste. Pero bueno, está el disco que se llama Odisea Burbujas, el que trae el tema de televisión. El otro que fue el más popular, el que no faltaba en ningún hogar, que era el que trae la de Burbujas. Y que trae la canción de Le Coloco. ¡Claro! De hecho, no sé por qué no se cantan los villanos, pero todos nos identificamos más con el Le Coloco. También estamos viendo en estos momentos, ahí están los audiocassettes también, yo que me fico en esas cosas. De Burbujas, el circo. Y no alcanzo a ver el otro. El otro es el de Mimoso, el ratón. ¿El cassette? Ah, no, el cassette dice... Ah, no, 15 éxitos originales de Burbujas. Ah, los éxitos. Aquí están figuras de... Alcancías. Ajá, viniles alcancías. Pero el Popotito 22, y trae los zapatos, ¿ya viste? Es el Popotito 22, ¡no manches! ¿Será el de la producción? No sé, pero los zapatos son igualitos. Pudiera ser, ¿eh? ¿Qué? Pudiera ser. Y bueno, bajamos un poco y antes, no sé ahora todavía, pero se acostumbraba que para comer había manteles que ponías en la mesa y ese de Burbujas era uno de esos manteles. Sí, sí, sí. Yo nunca tuve uno de esos. Yo sí. Quiero uno de... A mí me da uno de tela, pero... No, no, los míos sí eran como de ese plastiquito, pero como foamy, como suavecito para que... Y aquí vemos peluches, bueno, ya los pasamos, había peluches creados, cómics, cómics y publicaciones de la época. Sí, porque además todo empezó en los libros y las historias que la creadora quería presentar y de pronto se volvió un programa de radio y después de televisión. Creadora, ya viste la máquina de escribir con la que escribía a sus personajes de Burbujas, ahí está, es la máquina de ellos. Y era de las portátiles, ¿eh? Qué maravilla. O sea, pesaba como 20 kilos esa nomás. Sí, pero, o sea, el hecho de que tenga así como el estuche arriba, ahí, o sea, alcanzan a ver un libro atrás, pero esa parte se cierra, se vuelve como una maleta y entonces te la podías llevar a un lado a lado. Claro, traías un brazote. Sí, claro. Pero guau. Y mira, justo el disco que está arriba de la máquina de escribir, que es el... Es el del cassette. Es el del cassette que está acá, el de 15 éxitos. Ese yo lo tenía. La nostalgia te pega bien feo, o sea, duele, duele. Y bueno, ahora está el juego de Mimoso, ese juego de Mimoso que pueden ver a la izquierda de su pantalla, bueno, ya ahorita como al centro, eso era de los primeros libros de actividades para colorear. Claro, eran para recortar y era de los que doblabas las pestañitas y los vestías. Había de las calcomanías también ahí. Y bueno, estamos viendo ni más ni menos que al reportero leal. El original, ese es... Qué belleza, de verdad, lo vi tantas veces en televisión y ahora verlo en vivo es como guau. ¿Y cómo han pasado? ¿Cuántos años? O sea, y todavía está entero, casi 40 años. Y lo que nos contaban, que él sigue siendo el actor original que lo hizo desde el principio, es el único que conserva el personaje desde aquella época. 40 años nada más, guau. Otra cosa importante o interesante que decían en la conferencia de prensa o que contaba Silvia Roche, era que los personajes que iniciaron con la voz en el radio, quisieron ser los primeros personajes en meterse a las botargas para continuar con esto que ya conocían ellos acerca de los personajes y ya después fueron cambiando. Pero lo increíble de Pistachón ZigZag es que es la misma persona desde hace 40 y tantos años. Lo que estamos viendo en estos momentos, por ejemplo, estamos viendo a Mafafa y a Patas Verdes como de peluche medio creados. Estos fueron obsequios hechos para la señora Silvia. Estos no existieron, alguien los fabricó y los hicieron para ellos y aquí están exhibidos. Sí, y allá arriba alcanzo a ver algo que a mí me llama mucho la atención porque como actores, cuando estás en una temporada de teatro, que te hagan la foto panorámica con todos tus compañeros, con todo el crew, es un recuerdo muy, muy hermoso. Y entonces lo estoy viendo ahí, cuando hicieron burbujas y el mago de Oz. Ahí está el póster, abajo. Abajo del Burburroc está Burbujas y el mago de Oz. Sigue el camino amarillo y salía una bruja junto con el Ecoloco. Claro, tenía que ser la bruja verde, ¿no? Tenía que estar, ¿no? La bruja del oeste. No podía faltar. Obviamente, tiene que haber ese tipo de bruja. Ahora, estos cuadros, estaba platicando el artista original, Moisés Velasco, y estos son los cuadros conceptuales, son las primeras imágenes de la concepción de las ideas de Silvia a la primera versión visual. Son una maravilla, son una maravilla, ve los colores. Además, el tipo de trazo me parece como muy especial. Yo creo que esto, digo, no sé cuál sea el plan a futuro, pero si algún día hubiese una serie, como en su momento Cantinflash Show, por ejemplo, sería maravilloso, algo como Burbujas, ¿no? Es algo padrísimo lo que está ahí. Ahora, estos headshots que se hicieron como si fueran de artistas de cine, también son de las primeras versiones creadas por Don Moisés, y traen una dedicatoria que escribieron los actores que personificaron a estos personajes, valga la redundancia. Aquí está Mafafa, del otro lado, bueno, aquí podemos ver a Patas Verdes, el mismísimo Patas Verdes, y del otro lado está la de Le Coloco, autografiada también, dedicada a la señora Silvia. Bueno, de hecho están todos, porque abajo está también Patas Verdes. ¿Quién es este? Este personaje no lo conozco. No, también me llama la atención, nunca lo había visto. Para Silvia, con mucho cariño, besos a toda la familia y una firma, pero no sé quién es. Parecería que dice Rufo, pero Rofo... Pero igual es el hombre del actor, seguramente es el hombre del actor. Pero bueno, estos son los originales, esto es quizás lo más básico, lo más interesante para mí de todo esto. Este personaje aparece en el interior del disco del circo, ahí está y ahí está el personaje. No sé quién es, hay que investigar. Y bueno, pues la... Vamos a hacer como el comentario Bart Simpson de, ah sí, tuvieron sus momentos. Es como el chivo Berrinches. Sí, 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 pero bueno, es increíble, ¿no? Y un montón de cosas que también se crearon a partir de esto, pues personajes que... Los que fuimos niños durante los años 80 sabíamos que a las 10 de la... O sea, primero era en familia con Chabelo, a las 10 de la mañana entraba Odisea de Burbujas y a las 10 y media de la mañana comenzaba El Tesoro del Saber. Sí, sí, sí. Y aquí están los cómics de El Tesoro del Saber. ¡Qué maravilla! ¡Wow! No, estoy viendo las fotos que tienen. Allá arriba está el búho del Tesoro del Saber y ese es el búho original que salía en la serie. No te adelantes tanto, ahorita lo vamos a ver. En la parte de abajo, aquí hay libros de interactivos, ahí estaban, hay inclusive fotos de superondas. Sí, era maravilloso, superondas. Está el teléfono también. Y ahí están también cosas de El Tesoro del Saber. ¡Wow! Y ahora sí subimos porque tenemos una máquina de escribir y el búho del Tesoro del Saber. Que era maravilloso. Si ustedes son como de nuestra edad y se acuerdan de ese búho, era precioso verlo. ¡Ahí están las gallinas! A mí, por ejemplo, eso no me tocó, no lo tengo registrado. Salían unos guacales y ellos salían... Ahí están los chícharos, atrás están los chícharos, la zanahoria. Y es que todos empezaban, en los libros hallaras. Sí, 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 ellos cantaban el intro. ¡No! Me acabo de hacer 10 años más viejo. Mira, que si bien Odisea Burbujas era un show pro-ecológico, El Tesoro del Saber era un libro pro-cultura. O sea, pero obviamente la canción decía, en los libros hallarás El Tesoro del Saber, para ti todo, ¿qué? Para todo verás y... Si te atreves a aprender. Para ti todo será si te atreves a aprender. No, sí me acuerdo. Pues son las letras. Pues son las letras, la clave secreta que a mundos nuevos te dejan entrar. Y ya me puedo seguir, pero mejor le seguimos viendo ya. Y bueno, también nuestra invitada de honor, Silvia Rocha, que trajo buena parte de su colección. La trajo y estaban mostrando su colección. Otro de sus grandes proyectos fue Katy la Oruga. ¡Paqui piqui pau! Con una sonrisa. Con una sonrisa. Bueno, esa ya es más adelante, porque esa es la película Katy, Kiki y Coco. Que ya fue la segunda parte. Que se hizo en España, además, se hizo en un estudio español. En el estudio que hacía la familia Telerín. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos viendo aquí ya la evolución de Katy la Oruga, porque Katy empieza siendo Pepina. Que aquí está el cuadro original de Pepina, que en unos momentos la magia de la televisión se los va a mostrar. Ahí está Pepina. ¡Qué bonito era el arte! O sea, vamos, el concepto, el arte y cómo llevaron todo esto a la pantalla y a los cómics. O sea, a la mente de los niños fue una maravilla, ¿no? El sacar algo de repente y hacerlo crecer en esa época que era tan difícil, ¿no? Y ahora sí, regrésate a esta parte, perdón, perdón, que te interrumpa. Regrésate a esta parte de memorabilia, porque mira, aquí está ni más ni menos que el disco póster. Que es de Lucerito y canta los éxtitos de Katy, Kiki. ¿No? Sí, de Katy la Oruga. Perdóname. Y después hizo el otro, porque el otro está abajo. Ahí está también un memorama o la memoria de Katy la Oruga. ¡Qué maravilla! A nosotros que nos gustan los juguetes de mesa. Y estoy viendo una lonchera que yo tuve y voy a llorar. Y esa lonchera de vinil, ahí, este, aguas que se te pudiera algo ahí porque nunca la lavabas. No, que se te cayera el agua, imagínate. No, el jugo, es que no se le quitaba. Por dentro de un cartón y ya. ¿Hay no oído esa frase del chocolate y no se quita? Sí, no, no, no. Sí, no. Y miren, aquí abajo está, este, ya, ya cosas licenciadas, por ejemplo, todo esto que se ve así como de muchas imágenes iguales, lo de, más ojito, más ojito, eso que, amarillo y azul, son de Prit, eran las estampas del álbum de Prit. ¡Wow! Ni siquiera me acuerdo del álbum, o sea, pero que la tenga Prit quiere decir que era una licencia importante, ¿no? La editorial Egea fue la que se encargaba de editar los cómics de Katy La Oruga y aquí hay bastantes, bastantes cómics, porque están durante toda la, por todo el recorrido está plagado de los cómics de Katy La Oruga de esta editorial Egea. No están en orden, pero alcanzo a ver que hay un 120. Aquí está, por aquí está el número 2. 179. Por ahí está el número 2. Ah, ahí está el número 2. Entonces, ¿cuántos habrá habido? ¿Quién sabe? Pues quién sabe. Pero, ah, uno y dos están juntos. Normalmente el uno venía de regalo en otra cosa. Editorial Egea en esa época fue quien publicó Karmatrón y Los Transformables también, y muy probablemente también los cómics del Tesoro del Saber salían por Editorial Egea. ¡Qué maravilla! Por ahí está, mira, Chasco. ¿Te acuerdas de Chasco? ¿Sí? ¿XC2? Sí, 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 ahí está Chasco también personaje. Y fotos de personajes de XC2. Sí. O sea, tiene que ver con todo el contenido de un, o sea, toda la televisión de algunos años es de aquí, o sea, le pertenece a ellos. Televisión infantil. Sí, sí, sí. O sea, nosotros. Gracias. Bueno, cuando éramos nosotros infantes, ¿no? Exactamente. Bueno, pues aquí queremos dar las gracias por acompañarnos a este recorrido y ustedes pueden verlo a sus anchas, como ustedes quieran. Sí visitan el Muján, aquí en Ciudad de México, porque también hay más cosas. No les mostramos lo que está del otro lado, porque también tienen que ver algo, ¿no? Que vengan, que vengan, exactamente. Hay mucho que ver. Es muy inspirador como algo que nace del sueño de una niña se vuelve esto que impactó a tantas generaciones y que lo sigue haciendo. Porque vienen los papás con sus hijos y los niños se fascinan de ver a los personajes y de conocer este concepto, así que seguro esto tendrá vida por muchos, muchos años más. Es un gran legado. Juanma. Larga vida, burbujas. ¿Qué más quieres que te diga? Larga vida, burbujas y a todos estos seres maravillosos que nos hicieron una infancia y que nos, de alguna forma, fue un escalón que nos hizo llegar aquí, a este día, a grabar esto para ustedes y entonces, pues, vengan a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, pues, en estos momentos, nosotros vamos a abordar por única vez, porque nos lo prestaron, vamos a abordar el Popotito 22 y nos vamos a buscar aventuras por otro lado. Yo soy Ricardo Méndez, gracias por acompañarnos. Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Coleccionables! ¡Mimoso! ¡Mimoso! ¡Mimoso el ratón! ¡Mimoso! ¡Mimoso!